¿Estás cansado de los mosquitos en tus plantas y no sabes qué hacer? No te preocupes, el jardín de la chita te lo va a solucionar. Antes de empezar a explicarles los métodos que yo uso y que me funcionan fácil y rápido, les quiero aclarar que estos mosquitos suelen aparecer por el exceso de humedad en el ambiente. También nos sirven de alerta y nos están avisando cuando hacemos un riego excesivo. Así que vamos a tener cuidado porque al eliminar estos mosquitos ya no hay quien nos avise que nos estamos pasando de riego. El primer método y es el que más utilizo es el ajo. Este ajo actúa como repelente y los aleja de nuestras plantas. Consiste en pelar unos dientes de ajo dependiendo la cantidad de plantas que ustedes tengan. Entonces pelamos primero los dientes de ajo, los podemos licuar o amacerar como ustedes quieran. Lo importante es que cuando los vayamos a utilizar o a mezclar, tienen que estar completamente triturados o licuados. Estos tres nos sirven para el procedimiento que yo voy a hacer el día de hoy. Introducimos los tres dientes de ajo en la licuadora, le agregamos el agua que ya tenemos en el atomizador, la llenamos, más o menos así, y de acá tapamos nuestra licuadora mini y la llevamos a licuar. Lo vamos a llevar a la licuadora por un lapso de un minuto. Bueno, aquí ya tenemos nuestro ajo licuado, entonces procedemos a colarlo, porque recuerden que como lo vamos a llevar a un atomizador, entonces estas partículas nos pueden taponar nuestro atomizador. Entonces lo llevamos acá, de esta manera, teniendo cuidado sin irlo a regar, ponemos nuestro atomizador, ya listo para aplicarle a nuestras plantas. Ya teniendo nuestra mezcla lista, vamos a humedecer el sustrato de esta manera, con el spray. Vamos a procurar que si los mosquitos se nos paran en las hojas, lo debemos hacer de una forma rápida con el mismo spray, porque si rociamos mucho en las hojas, se nos empiezan a propagar otras cochinillas. También es importante que cuando hagamos este tipo de tratamientos, le demos una buena ventilación a las plantas y así se nos seca mucho más rápido. Aquí les voy a explicar, en esta planta, si los mosquitos se les paran en las hojitas, entonces cogemos nuestro spray de una forma un poquito alejada y le hacemos de una forma rápida, giramos y giramos nuestra planta hasta que quede así, de esa manera. Con este repelente, yo les aseguro que ningún mosquito se les va a volver a parar en sus plantas. También es importante aclararles que si le rocean a una planta, le tienen que rociar a todas. ¿Por qué? Porque el mosquito se va pasando de planta en planta. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. El segundo método que les voy a enseñar el día de hoy es a través de una trampa. ¿Qué vamos a utilizar para este? Vamos a utilizar un rallador, jengibre, azúcar, agua y una botella para hacer esta trampa y que nos quede bien hecha. Entonces vamos a coger nuestra botella, le vamos a abrir una ventanita, aquí, así de esta manera, ponemos un bisturí o con lo que ustedes tengan en casa y le abren simplemente una ventanita, esto se llama una trampa aérea, vamos a hacer así, o se pueden ayudar con una tijera, con lo que ustedes tengan en casa, cosa que se les facilite y no tengan que estarse demorando tanto, así de esta manera. Hacemos una ventanita así en nuestra botella. Cogemos el rallador y vamos a rallar el jengibre, así. Rallamos la cantidad que ustedes consideren, más o menos, dependiendo la botella. Yo voy a rallar más o menos un cuartico de jengibre, lo ponemos así. Lo pueden rallar por la parte que ustedes quieran, lo importante de este jengibre es que quede rallado para que él suelte el olor. Este olor atrae mucho a los mosquitos. Entonces, al colocarlo acá, en la botella, lo podemos hacer con una cuchara, con la mano, con lo que ustedes tengan en casa, de esta manera. Le vamos a agregar azúcar, ponemos azúcar, así. Y le vamos a poner agua, de esta manera. Más o menos la llenamos hasta ahí, que no se nos vaya a regar. Entonces, esto hace que a ellos los atraigan. Y ellos van entrando, pero no van a poder salir. Entonces, esta trampa es el complemento para que cuando nosotros apliquemos nuestro repelente en las plantas, los moscos van a salir volando. Entonces, ellos van a buscar el dulce y allá van a quedar atrapados. Esta trampita es importante irla cambiando cuando ya se vaya llenando mucho de mosquitos y el agua se vaya poniendo fea o fértida, entonces la cambiamos. Más o menos yo la cambio cada 30 días. Cuando los mosquitos entran acá en cantidad, entonces esto se va llenando demasiado. Entonces, van otra vez cambiándole, cambiándole, hasta que terminemos con los mosquitos. Otra trampa que les quiero compartir, es una trampa con una botella más grande, pero con esas que usamos como autorriego. Entonces, cogemos, cortamos nuestra botella, de esta manera. Le quitamos la tapa, porque por acá, o sea, los moscos entran masivamente y ya no pueden salir. Entonces, para eso es que es esta boca más grande. Entonces, le vamos a cortar un poco más a esta parte, para que vaya un poquito. Entonces, ahí vamos a colocarle también, vamos a llenar esta parte de agua. Le vamos a poner jengibre, así, un poco más. Así. Y le ponemos azúcar. Vamos a poner el azúcar ahí. Lo botemos bien. Recuerden que este dulce los atrae. Entonces, al tener esta, esto hace el trabajo como de embudo, entonces la ponemos ahí. Le vamos a poner cinta por este lado, para evitar que la tapa se caiga. Si ustedes de pronto no quieren que la trampa se les vea, entonces pueden colocar la botella en una o hacerles como un vestidito para la entrada de las casas o donde tienen muchas matas y tienen acceso muchas personas. Entonces, al ver esa botella ahí llena de moscos, como que la gente no le gusta. Entonces, ustedes simplemente cogen algo, un vestidito, cartulina, papel contact y la forran y meten la trampita de esta manera. Entonces, los moscos van a entrar y va a empezar a llenarse de mosquitos la botella, pero la gente no la va a ver. Entonces, es una forma más discreta de hacer este tipo de trampas. Otra trampa que les quiero compartir son las plantas carnívoras. Entonces, estas plantas, además que adornan muy bien nuestro hogar, las podemos utilizar como atrapa insectos. Por ejemplo, esta, mirenla, pasan los moscos y se van quedando adheridos a ellas y también nos dan unas flores muy lindas. Esta tiene una forma de sierritas y los mosquitos van quedando atrapados ahí. Entonces, de esta manera, vamos a combatir nuestros mosquitos. Que los moscos aparecen es por el exceso de riego. Entonces, vamos a tener en cuenta de que el sustrato esté totalmente seco para volver a regar. Esto nos facilita cualquier tipo de plagas y la aparición de nuestros mosquitos. Atrévanse a hacerlo en casa. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias. Gracias.